Enero 26 Ejercicio para practicar hoy Mujeres que aprenden a no sufrir por amor Catarsis Los secretos me mantenían enferma Yo fingía una felicidad y una prosperidad que no tenía Vivía aislada y me sentía sola en medio de muchas personas Nadie me comprendía Solo me juzgaban indicándome lo que se supone que debía hacer Y yo no era capaz Yo ya lo hubiera dejado Vete con otro Decían los demás Pero yo no tenía a quien contarle mis cosas, mi sufrimiento Al llegar al grupo de autoayuda fui recibida con amabilidad Y escuché que las demás mujeres se desahogaban y nadie las juzgaba Incluso algunas pedían dirección sobre cómo actuar ante su situación Y obtenían herramientas para gestionar sus propias soluciones El ejercicio de hoy consiste en desahogarme en el grupo Hablando de lo que me pasa Desahogarme en el grupo es una oportunidad magnífica para mejorar mi salud mental La pregunta del día es ¿Por qué necesito ser escuchada y desahogarme? Muy bien, soy Julián Castañeda, gusto en saludarlas Este es el ejercicio para el día de hoy 26 de enero Hacer una catarsis El término catarsis es un término que Sigmund Freud Designó al acto de hacer una purga emocional a través del acto de hablar Lo que conocemos comúnmente como desahogarse Hablar, 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 desahogarse Entonces, el ejercicio de hoy es desahogarse A las chicas del grupo De mujeres que aprenden a no sufrir por amor Que pues yo guío La recomendación hoy es desahogarse Usen el grupo Mantén el auto Miren, me está pasando esto Me siento así, me siento así O incluso si está bien Puede reforzar el estar bien Contándonos que está bien Miren, me está pasando esto tan chévere Miren, fui capaz de hacer esto Miren, hoy logré quitar la atención de lo que le hace o deja de hacer Miren, hoy hice un acto de amor propio Bueno, en fin O si está pasando un mal momento Un amargo momento Pues entonces puede contarnos ese amargo momento Y decir, miren, me está pasando eso Me siento mal Si quiere mi punto de vista Me dice, Juli, dígame su punto de vista Yo lo doy mi punto de vista Pero si no quiere mi punto de vista Y solamente quiere ser escuchada Entonces nos vamos a limitar a escucharla Y listo Para las chicas que no están en el grupo Que son muchas las mujeres que ven los videos Y que me siguen Y que no están en el grupo de mujeres Que aprenden a no sufrir por amor Les quiero decir Ustedes también pueden hacer una catarsis Busquen un amigo O un ser querido Que las escuche Pero que esa persona que las va a escuchar Tenga una cualidad Y es que no las vaya a juzgar Es más A veces ni siquiera necesita decir una opinión Usted necesita que la escuche Una persona que no la vaya a juzgar Una persona que ni siquiera le dé consejos Una persona que se limite A escucharla atentamente Comprensivamente Y sin emitir conceptos Ni críticas Ni juicios Tal vez usted quiera ir Donde un sacerdote Y lo que llaman Los católicos Confesarse Confesarse en realidad es una gran catarsis Padre mire Yo quiero pedir perdón Porque he hecho esto Esto, esto Y los sacerdotes tienen un don De escuchar Sin juzgar amorosamente O tal vez si usted es cristiana Podría hablar con su líder Con su pastor O O si usted es de otra religión Bueno O si usted es atea Pues tal vez quiera hablar con un amigo O si usted quiere consultar conmigo Me contacta al 310 381 6016 Y conmigo puede hacer una catarsis Yo no la voy a juzgar O si usted es un hombre pues Incluso sé que hay hombres que siguen esos videos Total El ejercicio de hoy es hacer una catarsis Las cosas que no hablamos nos enferman Guardarnos nuestras cosas para nosotras mismas nos enferman Pero es que yo entiendo también una cosa Y es que muchas veces nosotras Evitamos contar nuestras cosas Por el temor a la crítica O el temor a que nos juzguen Por ejemplo cuando nosotras estamos con él Y él nos hace la embarrada una y otra vez Y nosotros le decimos a la amiga Y la amiga nos va a decir Ah, otra vez usted con el mismo cuento Entonces más bien optamos por no decir nada Y por guardar eso en el secreto Entonces eso continúa Haciéndonos daño adentro Y esa muchas veces es la causa de la ansiedad De la depresión ¿Sí? O de alguna enfermedad incluso Gastritis Yo soy psicólogo médico Esa es mi especialidad Una persona que está ansiosa Muy fácilmente está incrementando la producción de ácido prolírico en el estómago Y está generando gastritis Sin tener helicoácter pílori Y ya tiene gastritis De cuenta del mismo estrés Del estrés De no tener a quien contarle las cosas ¿Sí? Entonces por salud mental Busque a alguien a quien usted pueda hablarle Hacer una catarsis Desahogarse Y eso va a ser muy sanador para usted Bueno niñas Yo las aprecio mucho Recuerde que si quieren ingresar al grupo de mujeres Que aprenden a no sufrir por amor Ustedes primero ser mujer Segundo Pues estar sufriendo por amor Y tercero Querer dejar de sufrir por amor Bueno obviamente uno por amor no podría sufrir Porque el amor no es sufrimiento Pero yo me refiero al tipo de amor romántico Lo que conocemos culturalmente como amor A la relación de pareja ¿Cierto? Con el novio Que es que vea Que es que me deja plantada Que es que se la pasa bebiendo Que es que Bueno en fin Cualquier cantidad de quejas que pueda tener Usted viene al grupo Y nosotros le enseñamos a vivir Una relación sana con él mismo No le vamos a decir que lo deje Si ya habrá intentado dejarlo Y no ha sido capaz O si usted terminó la relación Está viviendo lo que llamamos aquí en Colombia Una tusa También le vamos a enseñar a manejar esa situación Porque usted aquí empieza a desarrollar Una relación con usted misma Una relación de conocimiento de sí misma Que es lo que le va a dar a usted la autoestima Entonces estoy muy encantado de De servirles A veces me escriben y me dicen Juli me está sirviendo mucho Estos ejercicios diarios Son maravillosos He sanado mucho Y eso a mí me satisface Realmente me genera mucha alegría Saber que hay mujeres Que están aprendiendo a amarse a sí mismas Hay ningún alegro que deje al marido O sea que O al novio o a su pareja Eso pues ya será consecuencia Después de usted llenar su autoestima Si usted tiene problemas muy graves Es maltrato o alguna cosa Eso no es competencia mía Este grupo no es para demandar hombres Ni para No Usted ya mirará otras instancias En su EPS Con su psicólogo de la EPS ¿Cierto? O bueno Usted mirará Pero aquí nos centramos Es en nosotras Aquí no nos centramos Es en En cosas diferentes Si quiere ingresarme Me contactan Recuerden 310-381-6016 En Colombia ¿Sí? Pero si usted no está en Colombia Y quiere ingresar al grupo Puede ingresar al grupo Yo le explico En qué consiste Conferencias también 310-381-6016 Estoy muy contento He estado Pues ir dando unas conferencias Muy interesantes Y eso es maravilloso Eso me tiene muy contento Soy Julián Castañeda Una horacito Niñas Amense mucho Hagan actos de amor propio Y el acto de amor propio Hoy es desahogarse Busque a alguien Con quien pueda desahogarse Que no la vaya a juzgar Que sea confidencial Y que no se escandalice De las barbaridades Que usted pueda decir O así se va Cualquier cosa sencilla Simple también Desahoguese Bueno niñas Un placer saludarlas Besito Abrazo Un besito respetuoso Un abrazo Las aprecio mucho De verdad De corazón Soy muy feliz Cuando una mujer dice Juli Estoy aprendiendo A amarme a mí misma Eso es una maravilla Listo Bueno pues Un abracito Un abracito Un abracito Un abracito Un abracito